Ahora tendrán que informarle allá a Paseo de la Presa que qué van a tener que hacer, porque ellos no se mandan solos. Yo soy responsable de las acciones de mis directores, y si mis directores se equivocan o algún tema, pues al final el responsable soy yo. Pregúntenle entonces mejor allá en Paseo de la Presa si él dio la instrucción de que los regidores de Acción Nacional voten en contra y de presionar a otros regidores de no participar.